Los hongos no son plantas y por tanto no necesitan luz para crecer. La mayoría de los hongos crecen en la hojarasca o son especies lignícolas, es decir, que viven sobre troncos de los árboles cuya madera les sirve de alimento. Los claros del bosque son ocupados inmediatamente por helechos, que así protegen el suelo de la acción directa del sol. Pero en los claros márgenes de las pistas y en los taludes también crecen varias de las plantas heliófilas, es decir, amantes de la luz, que componen a sí mismo la laurisilba. Pasteles de risco, cerrajas, poleos, malfuradas, tomillos salvajes y multitud de otras especies incapaces de resistir la sombra prolongada. Algunas de las especies arbóreas que conforman la masa principal de la laurisilba también tienen problemas con la luz, como este raro saúco canario, que ha de atravesar el dosel para poder abrir sus racimos en lo alto, donde da el sol. Un lugar donde se encuentran algunos endemismos muy localizados son las escarpadas paredes de los roques. Además de ofrecer mayor luminosidad, estos hábitats son más cálidos, favoreciendo el crecimiento de especies más termófilas, como godesos y jaras, o este madroñero canario, cuyos frutos son comestibles, aunque más bien insípidos. En una de las fachadas del Roque de Ojila existe una pequeña senda trabajada en la piedra, por la que se puede acceder al refugio de algunos raros endemismos gomeros, como esta cineraria de flores amarillas. En esta y otras zonas soleadas del parque, hay ocasión de ver al lagarto gomero, que no es tan común en la cumbre como en la costa. El macho es el que tiene la cabeza oscura, sin rayas amarillas. Estos reptiles de sangre fría necesitan del calor del sol para subir su temperatura corporal y poder funcionar como Dios manda. La fauna del Parque Nacional de Garajonay es mucho más rica en especies y porcentaje de endemismos que la flora. Aún prosigue su recuento, particularmente el de insectos, con 22 órdenes representados y unas 1.500 especies, cifra que aumenta a cada nuevo inventario. Sin embargo, y a diferencia de las plantas, la mayoría de los invertebrados suelen permanecer ocultos a la vista del hombre. Como esta cucarachita arborícola o las tijeretas que viven escondidas entre la hojarasca.